La presidenta, con el día, también vamos a la puerta de la Cámara, todos y ellos primero en la Cámara para poder establecer la situación de la innovación. Y nos vamos a la frente, nos vamos a la frente, nos vamos a la frente. Dos, tres, adelante. Bien, una vez inaugurado, le damos un aplauso, que es la inauguración de abajo.